Aquí estamos, en un día más temprano en la mañana ya, estamos cambiando la madera de leche, quitamos el sol. He avanzado, ahora falta pomero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya ching, ya vamos para el yugo ya un día bonito estamos en el mes de la patria en Honduras hoy es 14 de septiembre, día sábado mañana 15 de septiembre está de fiesta mi país y va a trabajar pero nada estamos viviendo el sueño americano como en el video pasado seguimos trabajando en la pestaña del rufo en el edge del rufo estamos cambiando la madera del edge quitamos el sofi, un medio ceiling que tiene afuera vamos a poner madera nueva vamos a pintar a reinstalar el sofi y después poner la gara para atrás pero la gara también hay que hay que hacerle detallitos hay que lavarla, hay que limpiarla hay que primearla esprayarla, pintarla y dejarla lista para ponerla para atrás dejarla como nueva no te sale más barata comprarla limpiarla y pintarla tampoco es es un problema es aluminio no está oxidado no está podrido está bueno eso es lo que está sucio limpiarla lavarla, pintarla y ponerla para atrás un par de horas voy a terminarme mi desayuno y me voy para el yugo a ponerme el yugo ya para empezar las labores espero que se quede conmigo en este video es un placer poderlo tener en este canal y me gustaría que se suscriba que deje su like que deje me gusta y seguimos hacia adelante sin ningún problema nos vemos más adelante en el video bien ya estoy en el lugar en el lugar donde voy a voy a seguir trabajando ahorita les muestro la continuación del trabajo vamos acá se recuerdan de esta parte del video pasado ya he avanzado ahora falta poner silicón voy a poner silicón y y voy a continuar el trabajo así está quedando la señora está contenta por el trabajo y nada a esperar terminar bien y que siga contenta la señora está contenta y a la señora está y a la señora está y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chiquito. ¿Quién dijo miedo? Ay, qué meses estoy haciendo. En Estados Unidos, si no se come frijoles, ¿verdad? Lo que más se come aquí, chiquito. Chiquito. Arrocito. Arrocito. Me quedo muy alto esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buen provecho. Buen provecho, mi gente. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. la cuchara más grande bueno familia esto ha sido todo por hoy será hasta la próxima en un próximo vídeo vamos a seguir demostrando el yugo el trabajo que desempeñamos por acá reciba muchos saludos a la distancia donde quiera que usted esté que disfrute su día y que disfruta este vídeo hasta la próxima y y y Gracias por ver el video.